¿Qué es la exportación de carne? Muchísimas gracias por la invitación, un gran saludo a la audiencia. Bueno, en medio de todas las preocupaciones siempre hay una lucecita, ¿verdad?, que nos da el norte de lo que debería ser un trabajo público, privado, sinérgico, basado en la confianza, pero también en el compromiso. Y como usted bien dice, la exportación de carne creo que es la mejor experiencia que hemos tomado, la mejor experiencia en la historia en lo que hace a la exportación no tradicional. El año pasado, según datos oficiales del INE, entre lo que es carne bovina y derivados, que serían despojos comestibles y hamburguesas, hemos logrado un ingreso para el país de cerca de 200 millones de dólares. Pero para entender por qué es importante esto, habría que recordar que el año 2005, 2005, Bolivia vendía al mundo apenas 2 millones de dólares por 1.000 toneladas de carne. El año pasado esos casi 200 millones de dólares los hemos logrado vendiendo 45.000 toneladas. Pero, ¿cómo es que se logró esto? ¿Cómo es que se logró que el sector de ganadería y agroindustria cárnica llegue a ocupar el segundo sitial dentro de las exportaciones no tradicionales? Primero, la soya y sus derivados con 1.750 millones de dólares y, en segundo lugar, la carne y sus derivados con casi 200 millones de dólares. Hubo un trabajo coordinado y creo que ese debería ser el mensaje para todos, tanto para nuestros gobernantes, cuanto para la sociedad civil. Hubo una visión compartida de erradicar la fiebre astosa. Para poder exportar, un producto tiene que estar habilitado sanitariamente. Por muchos años, el sector público y el sector privado hicieron lo suyo para erradicar la fiebre astosa. Y una vez que tuvimos ya este estatus, que lo logró el gobierno en Francia, ya no recuerdo, hace unos 10 años atrás, se habilita luego la posibilidad de venderla al mundo. Hasta ese entonces solo enviamos algo al Perú y alguito a Ecuador. El sector empresarial ganadero invierte mucho dinero en pasturas, en potreros, cadenas de frío, sanidad, genética y frigoríficos modernísimos. Eso hace el sector privado bajo su cuenta y riesgo. Y el Estado ayuda, coadyuva, es la entidad oficial con la cual eliminamos las fibras astosas. Y segundo, abre el mercado más grande del mundo como es la China. Y esto es tan importante que de esos casi 200 millones de dólares, 186 millones el año pasado han ido a la China. Por lo tanto, un éxito compartido público-privado. Precisamente en ese sentido, si bien nuestro principal comprador de nuestra carne es el mercado asiático, se está viendo también a través del gobierno y la Cancillería diversificar más otros mercados internacionales. Así es, y en realidad, y esta es una buena noticia, ¿no? Uno puede pensar que exportar es difícil, es imposible, pero ¿quién de los bolivianos sabe que la carne no solo llega a la China y Hong Kong? Llega también a Ecuador, Perú, Vietnam, Malasia, Congo en el África, Ghana, Rusia, Costa de Marfil, Gabón, Paraguay, Angola y Guinea. A todos esos países ya hemos exportado, pero ahora se están queriendo abrir otros dos grandes mercados como es Chile y Japón. Y si siguiéramos en esta dinámica, uno no puede dejar de soñar con otros sectores, con toda seguridad que tendríamos una Bolivia mucho más fuerte, mejores empleos dignos, sostenibles en el tiempo. Y por supuesto, el desarrollo al final del día significa menos pobreza. Hay algo que me gustaría tocar, don Gary, y es el tema de la exportación no tradicional a los tradicionales. Si nosotros basamos en estos datos y esa conjunción de trabajo público-privado, ¿podrían superar las exportaciones no tradicionales, ser nuestro principal pilar en la economía? Definitivamente, y esa sería una hermosa apuesta que deberíamos encarar los bolivianos. El año pasado, según datos del INE, las exportaciones totales del país fueron de casi, digamos, 11 mil millones de dólares, en números redondos. De esos, casi 8 mil millones fueron tradicionales, hidrocarburos y minerales. Pero, un poquito más de 3 mil millones de dólares son exportaciones no tradicionales. De hecho, las ventas no tradicionales que son de origen agropecuario, agroindustrial, forestal, maderero, manufacturero, artesanal, que generan muchísimo efecto multiplicador en la economía, principalmente empleo. Esos 3 mil 8 millones de dólares de exportaciones no tradicionales del año pasado, superan ya de lejos a las exportaciones de hidrocarburos, por ejemplo, que fueron 2 mil 125 millones de dólares. Y ya son más de la mitad de lo que es la exportación de minerales. Ahora, entendamos que no solamente es el quantum, sino también es la cualidad. Para generar un empleo en el sector de hidrocarburos, usted tiene que invertir un millón de dólares. Sin embargo, para generar un empleo en el sector agrícola o ganadero, necesita 10 mil dólares. Entonces, no hay dónde perderse. La exportación no tradicional, además, es renovable. Se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales, la agregación de valor, la industrialización. Y los bolivianos somos capaces. Estas cifras a nosotros nos deberían dar esperanza y luego motivarnos a tomar acción para que esto que se está viendo en la carne, que este año va a ser muchísimo más, porque el cupo ha aumentado a 37 mil toneladas, el año pasado eran 25 mil. Si a eso le añadimos los derivados de la carne, los esposos comestibles, hamburguesas, esos 200 millones tranquilamente, tranquilamente podrían convertirse en 500, 600 o más de mil millones. Paraguay exporta más de 300 mil toneladas, nosotros 45 mil. Y Paraguay ha llegado a ingresar más de 1.700 millones de dólares en un producto como la carne. Entonces, tenemos nosotros el territorio, tenemos nosotros la gente, la capacidad, las ganas, pero además la urgencia, la urgencia de invertir más, producir más allá de las necesidades del mercado interno y exportar. Porque país que exporta, por definición, crece más, mejora sus estándares productivos, porque tiene que ser competitivo, genera empleo masivo en el sector no tradicional. Los encadenamientos productivos son muy vastos. Cuando exportamos gas, sale el gas y por un tubo llega a destino. Cuando exportamos minerales, lo mismo, les traemos a la tierra esos minerales y se transportan directo hasta el puerto para irse al exterior. Pero cuando hacemos una labor agrícola, ganadera, forestal, maderera, manufacturera, artesanal, involucra mucho empleo y eso favorece el consumo, la demanda interna y claro, también el crecimiento. Don Gary, ya para finalizar, porque el tiempo en televisión es bastante apretado, con estos números, este potencial que usted mencionaba, si Bolivia potenciara aún más el área no tradicional, nuestro producto interno bruto anual, ¿en cuánto podría llegar a crecer? Bueno, es sencillo. Si hemos logrado con 45 mil toneladas, 200 millones de dólares, y de acuerdo a lo que se dijo allá en la cumbre agropecuaria Sembrando Bolivia, que hicimos en Santa Cruz el año 2015, en ese entonces se dijo que podíamos tener para el 2025, 121 mil toneladas de excedente, ¿ok? Y apenas exportamos 25, o sea, podríamos tranquilamente estar hablando a los precios de ahora, de exportaciones por encima de 1.500 millones de dólares, con los precios que rigen ahora producto de la crecida de la demanda. Entonces, pensar que las exportaciones no tradicionales sean el día de mañana, el sostén de la economía, depende de nosotros. La minería está con su techo, sector de hidrocarburos sabemos que ha disminuido a una tercera parte de lo que eran sus niveles del 2013-2014. Hablar de exportación no tradicional es hablar de un sector donde los recursos son renovables, por lo tanto, no solamente que podemos crecer de manera importante, cuantitativa y cualitativamente, sino también de forma sostenida y sostenible en el tiempo. Muchísimas gracias, don Ari, por estos datos, estas cifras, es importante. Bolivia tiene un potencial interesante, no solo en lo que es la exportación de carne, sino en toda la cadena de productos no tradicionales. Con esta información, nosotros nos vamos a un corte.